La corriente alfarista atraviesa momentos de intranquilidad. Varios de los municipios gobernados por políticos emanados de Movimiento Ciudadano, como es el caso de Guadalajara, la capital de Jalisco, y hasta Tlajomulco, viven envueltos en la psicosis de Morena, que amenaza con arrebatar triunfos a Movimiento Ciudadano en la elección del 1 de julio de 2018. Una reciente encuesta publicada por El Occidental sugiere que Movimiento Ciudadano y Morena están prácticamente en un empate técnico en la elección de alcalde. Ese estudio, realizado por la encuestadora Lamar Calab, pone a MC y a su candidato Ismael del Toro Castro con una tendencia a su favor de 28% en la intención del voto. En segundo lugar, aparece Claudia Delgadillo, de Morena, con 27%. Le sigue en el orden de aparición el exfiscal Jesús Eduardo Almaguer, del Partido Revolucionario Institucional, con 19%. En el periodo que abarca del año de 1946 a 1995, la Alcaldía de Guadalajara tuvo 14 administraciones emanadas del PRI. Entre 1995 y 2018, el PAN encabezó seis administraciones municipales. El PRI II y Movimiento Ciudadano, partido que llegó a la Alcaldía en 2015, podría referendar su triunfo en la segunda ciudad más importante de México o, por el contrario, perder frente a Morena, el partido emergente que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el aspirante a la presidencia de México por la coalición. Juntos haremos historia.